Después de Gaia aún viene Gaia 2. La Voz Dormida y es el álbum que continúa en parte contando la triste historia de la indígena de Asaac que es un tipo de encarnación humana de Gaia, espero disfruten del vídeo, pues empezamos. La canción Volaber un Topus 666. Cuenta como Francisco de Goya y Ludwig van Beethoven mantienen una reunión para cifrar el mensaje hasta que una pureza humana incorrupta lo hiciera suyo. Así pues, Goya oculta el símbolo de una supuesta sociedad secreta en su cuadro Volaberunt, y Beethoven inserta la frase Misidme Domingus, el señor me ha enviado en latín, en su Sinfonía de Re menor número 9, después pasan cientos de años y en la canción llamada. La Voz Dormida, Nacho, un joven con síndrome de Down, encuentra el mensaje cifrado en el cuadro Volaberunt durante una exposición de Goya en la inexistente Universidad de Toledo, a la vez que escuchaba la Sinfonía de Re menor número 9 en su MP3. Nacho se transforma súbitamente, perdiendo su rago de síndrome de Down. Afirma ser la voz dormida de quienes fueron ejecutados directa o indirectamente por la Iglesia Católica. Además, profetiza que el Papa Juan Pablo II morirá esa misma noche. Después la historia sigue con la canción Hazme un sitio entre tu piel en donde Rafael Aro, hombre elegido por la CIA para esclarecer la muerte de un senador en Atlanta, durante los sucesos del CD anterior Gaya I, es decir en la canción La Venganza de Gaya cuando fue transformado en un árbol, aunque eso ellos no lo saben, él recibe la noticia del extraño suceso de Nacho, y viaja a España. En el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Rafael pasa a hablar con Nacho, quien le cuenta quién es en realidad. Esta canción está dedicada a la solidaridad para con los enfermos de síndrome de Down. Ahora en la canción El Poema de la Lluvia Triste Nacho comienza a contar una historia ambientada en la época del Imperio Español, que es la continuación de lo acontecido a Saad después del primer álbum. Si quieren ver la historia les invito a ver la historia que cuenta el álbum de Gaya en mi canal de Youtube. Esto trata a Saad, una joven indígena acusada de herejía y encerrada por la Santa Inquisición, comparte celda con una judía llamada Sara. Para calmar a la pobre joven, a Saad cuenta una historia de su pueblo. En la canción Callejón del Infierno a Saad y Sara se hacen muy amigas, y para aguantar el sufrimiento del encarcelamiento se cuentan historias entre ellas. Esta vez, Sara cuenta la historia del Callejón del Infierno, una calle de Toledo en la que se dice que vivía una bruja que murió en un incendio. Prosigue el paseo de los tristes mientras las dos mujeres hablan de la celestialidad de la Santa Inquisición, Sara pone en conocimiento a Saad sobre el choque de culturas que se estaba produciendo en la España de la época. La cristiana y la musulmana. Para ello, cuenta una historia de un musulmán y una cristiana que se enamoraron en Granada. Muy triste por cierto. Ahora en la canción La Posada de los Muertos, cuando a Saad le pregunta a Sara sobre una melodía que estaba catareando, esta le cuenta la misteriosa leyenda urbana de que, más allá de la muralla de Toledo, hay una posada en la cual los muertos se aparecen para festejar y reírse de los vivos que quieren morir. Esta canción de Demisielo es bien sad ya que Sara recibe de una carta la noticia de que su amor ha muerto en batalla. En la misma carta, el hombre le escribe un poema asegurando que nunca podrá olvidarla y que la protegerá desde el cielo. Esta canción llamada En nombre de Dios Sara cuenta la tortura Salaj que fue sometida por el tribunal de la Inquisición tras ser encontrada manteniendo relaciones sexuales con otra mujer. Ahora se prosigue con íncubos y sucubos, gracias a Juanillo, el carcelero, se enteran de que ha sido quemada en la hoguera una hereje que afirmaba que era la concubina de Satanás, y que éste se le aparecía por la noche en forma de íncubo. Sara le explica a Saad la naturaleza de los íncubos y sucubos, forma que adopta el demonio para traerse el apetito sexual de las personas. Ahora se prosigue Diabolu sin música Juanillo, que al aburrirse pasa mucho tiempo con a Saad y Sara, les cuenta la vieja leyenda del acorde maldito en el que el demonio queda atrapado en una cajita de música y de como la hereje aseguró que lo usaba para invocar a Satan. Ahora se prosigue con la canción Mañana Empieza Hoy Juanillo afirma que no se siente contento con su trabajo, y que incluso le deprime. Por eso, Sara le anima a que, dé un giro a su vida, ya que nunca es tarde para hacerlo. En la canción llamada Príncipe de la Dulce Pena Juanillo sigue contándole chismes sobre la hereje. En égita ocasión, les cuenta que ella afirmaba amar a Lucifer a quien creía humano, avaricioso, cobarde y vengativo, por lo que fue expulsado de los cielos. Y que ella no le llamaba Diablo o Satanás, sino que le decía el Príncipe de la Dulce Pena. Ahora proseguimos con égita canción que tiene más sexo que un regaetón de lo más duro. Aquelarre el carcelero sigue contando como la hereje afirmó ante todo el tribunal haber participado en un aquelarre, una misa negra, presidida por el Príncipe de la Dulce Pena. En la canción Hoy toca ser feliz. Ahora la historia da un giro radical y nos sitúa en la piel de Intipaya, hija del rey inca Huayna Capac y perteneciente al llamado Linaje del Sol. Ella está triste viendo el avance de los españoles y como pronto llegarían a ella y los suyos. Por eso, su padre la anima a vivir el día de hoy si es el último, en la creencia de que la Pachamamá les protegerá. Aunque saben lo que pasa e incluso la caída del imperio inca fue profetizada por Asaac en el álbum anterior. Ahora se prosigue con Creo, la voz dormida, parte segundo, ha llegado el día del juicio de Asaac. Siendo torturada por la pera vaginal y cuestionada por el tribunal de la Inquisición, opina fatalmente a ellos sobre el modo de vida que llevan. Cuando le preguntan qué cree, afirma ser creyente de la Pachamamá o Gaia, una diosa jújita. La cantata del diablo. Égita Canción es una obra maestra de Égita Banda de 21 Minutos que finaliza égite álbum con lo mejor de lo mejor, Égita Canción es una conversación entre Asaac. El presidente del tribunal, Juanillo, incluso interviene Gaia, que termina con la muerte de Asaac en la hoguera. Mientras arde, Asaac dice ser la reencarnación de Gaia y afirma que volverá para vengarse de la Iglesia Católica. Ya contado el relato, Rafael enciende la televisión y ve la noticia de que el Papa ha muerto, tal como pronosticó Nacho. Nacho muere tras recitar el Salmo de los desheredados, fuerte crítica a Dios. En una última escena se describe como el secretario del Papa descubre un mensaje en los aposentos del difunto. Mis idmedominus. Y eso ha sido todo, en breve subiré la historia del próximo álbum, égita información la encontré en Youtube, en algunos comentarios y égita muy completa, por lo cual decidí utilizarla en un video. Típico discurso Youtuber, denle like, suscríbanse y compartan el video, pues me cogito mucho hacer el video y eso me ayudaría mucho. Gracias por ver el video.